Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a mi canal, mi nombre es Guillermo, bienvenidos a un nuevo video en esta sección de Odisea en Socket 775, que es una sección que yo abrí hace mucho tiempo para intentar hacer locuras en esta plataforma, cosas que nadie debería hacer. Y bueno, este video surgió por una idea de una foto que yo vi hace ya bastante tiempo en un foro de overclockers.net, que es uno de los foros de overclocking más grandes del mundo, una foto subida hace ya muchísimo tiempo, de una persona que, bueno, un usuario que había overclockado su Core 2 Duo a la friolera de 5 GHz, un Core 2 Duo a 5 GHz. Yo dije, fa, yo pude llegar a 4,7 en un E8600, que es el modelo de Core 2 Duo que viene a la frecuencia más rápida de fábrica. Lo recloqueé bastante, fue un overclocking muy brutal, muy interesante, a 4,7 que ustedes vieron, que les voy a dejar el video acá, si no lo vieron, por las dudas que no lo hayan visto. Y dije, pero qué raro, si esta persona pudo alcanzar los 5 GHz, ¿por qué yo no pude? ¿Por qué el improvisador no recloqueaba más que esto? Entonces me puse en campaña a ver y a investigar, y resultó ser que ese Core 2 Duo no era necesariamente, o sea, el que más overclockeaba, no era el que venía a la frecuencia más rápida, sino que era el Core 2 Duo cuyo multiplicador alcanzaba un valor mayor, y eso nos permitía overclockear con un front side bus, con un FSB menor. Como ustedes saben, los Core 2 Duo, o como quizás no saben, casi todos, dejando de lado los extreme, son con el multiplicador bloqueado, o sea que no podemos mover el multiplicador y tenemos que trabajar solamente con el FSB, con el front side bus del procesador. Entonces el 8600, que es el más rápido, viene con un multiplicador de x10, así que para alcanzar 5 GHz tenés que poner un front side bus de 500, obviamente un FSB altísimo. El E8400, peor aún, son chips que overclockean estupendamente bien, como todos los Core 2 Duo, pero su multiplicador es solamente a x9. El E7500 es un procesador que de fábrica viene con el multiplicador x11, o sea, viene con un multiplicador más alto que los demás modelos. Y aunque su frecuencia base sea de 2.93 GHz, frecuencia que es menor a la del E8600 y E8400, en teoría estos procesadores se podrían overclockear más porque, bueno, el front side bus que se necesita es más bajo. Entonces yo que hice? Seguí lo que hizo este tipo, que pudo llegar a los 5 GHz justamente por un E7500, y por internet me compré dos E7500, me compré un pack de dos, que también les voy a dejar el video acá de las compras. Fue hace ya mucho tiempo, hace, como les comento, muchos meses que yo vengo intentando sacar este proyecto adelante. Compré el procesadores, me llegaron y yo, bueno, cada rato que tenía libre, montaba la plataforma, montaba el disipador, pasta termal, y ahí le daba overclocking, overclocking, overclocking. Generalmente lo intenté todo. Pero creo que no les voy a mostrar el setup para que lo vean. Así que ahora hago un cambio rápido en la cámara y les muestro cómo está ordenado mi escritorio para que ustedes lo vean. Este es un poco acá el desmadre de mi setup. Todo desordenado, todo tirado, porque estuve trabajando muchas horas, me quedo acá intentando llegar al objetivo, ya que incluso hay un poco de polvo acá. Así que imagínense. Como ven, tengo acá, esta es mi Asus Rampage X48, ustedes ya la recontra conocen, siempre la muestro. Para mí, por lo menos DDR2, es la mejor placa base que hay, 775, de las que son DDR2, una X48, el chipset para overclocking de más alta gama, así que es la mejor que hay. Tampoco pude hacer alcanzar el procesador a los 5 GHz, no pude. Tengo acá una Asus P5Q-E, que también es otra excelentísima placa para overclocking. Obviamente no es tan, tan, tan buena, tan bestia como la del 48, pero igual es muy, pero muy, muy buena para overclocking. No tiene también fila de refrigeración y es muy buena. Y acá tengo 5 procesadores Core 2 Duo. Tengo 4 acá y tengo uno más que está abajo del disipador. Tengo un E7500, que fue el último con el que estoy intentando, que está abajo del disipador. Después tengo otro E7500, que se murió, que ya no funciona. Creo que es este, me parece. Sí, estaba, no. Creo que estaba en la parte de abajo manchada. No acuerdo cuál. Este, este. Este era un E7500, que ya no funciona más. Está quemado. Que bueno, en el intento del overclocking, dejó de dar imagen. Yo creo que se quemó, porque después la madre levanta con los otros procesadores. Tengo un E8400, que es también uno de estos. Después tengo otro E8400. O sea, tengo dos E8400, dos E7500. Y tengo un E8600, que este fue el que ustedes vieron alcanzar los 4,7 GHz en el video que subí hace ya un montón de tiempo. Que está, también. No pude llevarlo a 5 GHz. También acá tengo un Core 2 Quad Q8400 o Q8200, que ustedes lo van a ver en un armado muy pronto, que ya lo estuvieron pidiendo en el video anterior. Bueno, la fuente, todo acá, el relajo de cosas, ¿no? Pero digo, en fin. Lo intenté todo, lo intenté llevar al extremo, aplicando todo lo que sé. Digo, la refrigeración, lo puse con hielo, los voltajes, digo, todo lo que ustedes ya vieron en los videos anteriores de esta serie, lo intenté aplicar con los Core 2 Duo. Y no importa cuánto yo suba el voltaje, igual los procesadores crasheaban cuando lo subía a más frecuencia de la límite, que fueron 4,85 GHz. Así que, bueno, les voy a comentar un poco más algunas conclusiones y ya cerramos el video. Como verán y como les decía hace un par de minutos, yo no pude alcanzar la frecuencia de los 5 GHz. Créanme que lo intenté todo. Repito, lo intenté todo. Obviamente estoy abierto a sugerencias. Yo ya lo dije en mi video de por qué no hago guías de overclocking y en mi video de las guías básicas para overclocking. Yo no soy un experto en materia de overclocking. Yo simplemente soy un aficionado que intenta. Como les acabo de comentar, rompí uno de los Core 2 Duo intentando overclockarlo. Así que repito lo que siempre digo en esta sección. No intenten hacer esto en sus casas porque pueden romper su pobre sabor. Yo evidentemente con estos procesadores no trabajo. No me parece principal. Así que si se me quemaba uno, no pasaba nada. De hecho, por eso me compré dos. Porque sabía que, bueno, además de que el precio era muy barato, sabía que siempre estaba en la posibilidad de que el procesador se quemara, se rompiera o le pasara algo. Así que uno de los Core 2 Duo E7500 murió. Ya no funciona más. Así que F por el procesador porque ya dejó de andar. Y como les digo, la frecuencia máxima, 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 máxima que yo pude alcanzar y que no era del todo, del todo estable fue 4,85 GHz, que es altísimo para un Core 2 Duo. Es una frecuencia brutal. Pero bueno, poniendo los voltajes a unos niveles estratosféricos, todos los voltajes, o sea, no solamente el V-Core, sino también el PPL, el FSB. Digo, la memoria también estaba overclockada. Digo, fue una prueba extrema. O sea, en este video me voy a ahorrar mostrarles toda esa prueba de voltajes. Si quieren pueden verlo en los videos anteriores, que estás en la video, es un dato largo, intentando tocar el voltaje. Pero realmente no fue posible. O sea, estos chips, por lo menos, no llegan a 5 GHz. Y yo quería como hacer una actualización de esta sección porque, bueno, como les comento, como ya les dije, hace mucho tiempo que estoy con esto, o sea, de manera paralela a todos los proyectos que yo vengo manejando en el canal y que vengo haciendo para ustedes. Esto de llevar por esa hora a 5 GHz es algo que a mí me hacía mucha emoción y que realmente tenía muchísimas ganas de poder llevar a cabo. Pero es que lamentablemente no pude. Capaz que alguna de las personas que me está viendo ahora sabe más que yo de la materia. Porque yo entiendo que quizá haya alguien de los que me está viendo que se sepa más que yo y que me pueda aconsejar, dar algún consejo, alguna metodología, algunos parámetros que yo pueda aplicar a cada plataforma. Pero créanme que yo lo intenté todo. Busqué guías overclocking, busqué opiniones, testimonios, pregunté en foros incluso. Bueno, tampoco obtuve mucha respuesta porque quise hablarse de una plataforma muy vieja y no mucha gente me pudo responder. Pero intenté informarme y realmente lo intenté todo, muchachos. Lo intenté todo y lamentablemente los códigos hubo por lo menos estos que tengo acá no llegan a 5 GHz. Así que bueno, como les digo, acepto sugerencias. Déjenme su comentario. Lamento no haber podido mostrarles pruebas en juegos y resultados como les hice con el Core 2 Quad anterior. Que en ese video, por suerte, pudimos no superar la marca del Core 2 Quad más rápido de YouTube, pero sí igualarla y ahí llegar a unos resultados muy, pero muy, muy buenos. Así que, muchachos, hasta acá llegué. Vuelvo a pedir disculpas. Espero que el video les haya gustado. Si quieren ver más contenido así, acepto sugerencias. Como les digo, acepto todo tipo de comentarios de ustedes que me quieran aportar. A ver si puedo, bajo alguna otra metodología, llevar el procesador así con GHz. No pude. Digo, si no pude conocer 7500, difícilmente pueda hacerlo con algún otro procesador. Tampoco quise poner los resultados a 4,85 GHz porque no hay tanta diferencia respecto a los 4,7 que ya vieron en los videos anteriores. Y además porque el overclocking tampoco era 100% estable. Después de pasados 10-15 minutos se crasheaba la máquina. Así que, digo, ese fue el límite que yo llegué. O sea, llegué a, incluso a, no sé, a hacer que por esa vez se calentara más de 100 grados. Llegué a meterlo en condiciones ridículamente extremas y no pudo. Así que, hasta acá llegué. Como les digo, si el video les gustó, por favor apoyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse al canal que es gratis y ustedes me están motivando a subir mucho más contenido de este tipo, que a mí me encanta hacer para todos ustedes. Y además también los invito a que si son nuevos en el canal vayan y miren todos mis videos anteriores. Bueno, tengo material de todo tipo que a ustedes seguramente les pueda gustar. Así que, mi nombre es Guillermo y yo me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.